Bueno, pero si te revente, mira, mira Con el tonto este, tocao, me lo reviento Venga, apartar, apartar, que a este me lo folle también Ven aquí, calvo, ven aquí, calvo Calvo, calvo Cuidado, apártate, niño, joder, aparta ¡Quita, coño! Aparta, joder Niño, cuidado, cuidado, pero no le pegue ¿Quieres apartar, puto niñato? ¡Joder, puta, avisa! ¿Qué coño me estás mirando, cacho perro? ¿Me dices a mí? Se lo estoy diciendo a ti, sí Ah, pero si eres el LeBron James este falso ¿Cómo que es el LeBron James falso, hijo de perra? El LeBron James falso, madre mía, vaya carro, eh ¿Pero qué quieres, que se atropelle o qué, hijo de perra? ¿Qué te pasa? Que no me llamo LeBron James falso, chaval He ganado más dinero en un año De lo que has ganado tú en las tres vidas que he vivido Escucha, 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 sale humo de ahí atrás Sí, tengo el coche un poco maldito ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás rayado o qué? Sí, porque siempre que te veo me dices que soy falso, hijo de la capera Coño, ¿qué quieres que te diga? ¿Que eres el LeBron de verdad? ¿Que sabe español? Venga ya, hombre Tío, llevo liándome con latinas desde que vivo en Ohio, desde que tengo 15 años, cabrón ¿Y aquí qué? ¿Has pinchado ya o no? Aquí la verdad es que no, pero claro, ahora ya no tengo duda LeBron James, ¿tú crees que ibas a estar sin pinchar aquí, cabrón? Bueno, no estoy contando a la puta de tu madre, perro ¡Hijo de puta! ¡Chujétame! Acaba de insultar, te quedo insultando, te sugiriendo, te sugiriendo ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡Llévanme los cocones! ¡Llévanme los cocones! ¡Jajajajaja! ¡Hijo de puta! Ha sido buenísimo Ojo baneado el chocas otra vez ¿Emi? Emi Genial Genial Cuidado Cuidado ¡Aaaaaaah! Le puedo ver un tiro jefe Le puedo ver un tiro Uniformado Le puedo ver un tiro Señora Tanto tiro Como pilla el que ha disparado Mi abuela le reviento Os lo digo así de harto Lo siento pero no se puede Tiene que afrontar las consecuencias Y ahora vamos a tomar Escúchame Ahora vamos a tomar la comisaría Todos pa dentro No, 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 no No, no, no No me cago No, no, no Pero por qué estamos haciendo esto ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero por qué hacemos caso Abrí toda la celda Cuidado ¡Hostia! ¡No sabe esto! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¿Qué hago? Baja. Baja. ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo que escapar. ¿Para qué me he metido aquí? Sabrosón, ¿dónde estás? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Salte de la comisaría ya, rápido! ¡Corre! Sabrosón, no sé por qué me he metido. ¡Salte, salte! Es que ¿para qué te metes? ¡Sácame de aquí, sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡No, no, no! ¡Va a salir, va a salir! ¡Soy yo, soy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡No! ¡Te lo he dicho, Mariano, no! ¡Mariano, te lo he dicho! Hombre, viene aquí este a faltar. Tira para ahí, vete al hospital. Es Catalina, ¿no? Vámonos. No entiendo nada de nada. Por aquí, señorita. Entrenate. ¡Esa voz me suena! ¡Hostia! ¡Está muy bien! 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 ¡Ahora qué? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! Julio, sale ahí. Julio, te cuidao. A mí no me van a disparar. ¡A la policía! ¡Mirale, mira a Juan, mirad a Juan, mirad a Juan. ¡Charli! regime. Niño, ¿qué haces? Está tocando el niño Vamos fuera Vamos a la calle Escúchame, vamos a la calle Ven aquí Vamos a la calle Atrás, atrás, atrás A tomar por culo ¡Hijo de puta! ¿Pero qué, guarro? ¿Por qué va a ir toza por uno? ¿Pero qué hace? ¡Hijo de puta! ¡Ah, hermanito! ¡No le teques! ¡A chuparla! Y tú también ¡Ah! ¡Macho de guince! ¡Macho de guince! Estoy jodido, tío Escúchame, ¿por qué se han pegado? No lo sé Pero cuidado con el hermano Que mire con... ¿Quién ha pegado? No lo entiendo ¿Por qué ha pegado? Tiene un palo de gol ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele todo! ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Corre! ¡No miras atrás! ¡Corre, Mariano! ¡Corre, salta! ¡No! ¡Sabrosón! ¡No puedo dejarle ahí solo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡CR7! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Que me están siguiendo, taxi! No me da tiempo No me da tiempo ¡Cobarde! No me da tiempo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Eres un cobarde! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Apartan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Eh! ¡Ahora no corres, eh! ¡Payaso! ¡Eh! ¡Ahora no corres! ¡Ahora no corres! ¡Ya está! ¡No está! ¡Que me ha secuestrado a mi perro! Pero MC, MC, deja de... ¡No la ha caído! ¡No la ha caído! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¿Qué tiene que ver? ¡Ya hablarás con él! ¡Dale, Julio! ¡No! 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 ¡Epa! ¡Párense, párense! ¡No le hagan nada! ¡No! ¡No entiendo nada! ¿Qué pasa? ¡Viene con el pelo rosa, Emi! ¡Ey! ¡Vete! ¡Pues como que síndrome de estocolmo! ¡El síndrome de estocolmo! ¡Que le quieres, pero tú no sabes que no le quieres! ¡Le odias! ¡No! ¡Yo le quiero mucho! ¡Te está manipulando! ¡Te está manipulando! ¡Ah! ¡Esa, esa! ¡La rubia está de mierda! ¡Oh! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Me diga nada! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Tranquilitos todos, eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¿Cómo que la rubia está de mierda? ¡Voy a hacerla!